Ah, chicos, 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 como saben estamos jugando la copa internacional y estamos en octavos de final Y como ustedes ya saben nos enfrentaremos a la selección de Cristiano Ronaldo Y como saben la selección de Portugal tiene buenos jugadores Como saben tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a Bernardo Silva Y también tiene un mediocampista bueno, Bruno Fernández Y también tiene a Joao Félix Chicos, tiene buenos jugadores Así que chicos les pido que dejen su like ya que este partido va a estar muy complicado Si o si tenemos que ganar este partido para poder llegar a semifinal Bueno, a cuartos de final, a semifinal y también a la final Porque yo quiero ganar la copa internacional en Dreamling Soccer con la selección de México Imaginemos cosas chingonas, car... Mejor sigamos No mames, güey Como saben en el capítulo anterior fiché, sí, a Lionel Andrés Messi Más bien me salió Lionel Andrés Messi Yo creo que con Messi, sí, clasificamos a cuartos de final Y no solamente a cuartos de final, vamos a ganar la final porque Messi es el mejor del mundo país Como pueden ver, este es el equipo de la selección de Portugal Miren, tiene a Joao Félix Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Nuno Méndez Bruno Fernández No chicos, tiene Pereira Rubén Díaz Patricio Deportero Así que chicos, vamos con este partido Tenemos que ganar sí o sí Y arranca el partido cracks Vamos Ahí está, buen pase para Erling Brad Hallam Tranquilo Bruno Fernández Pero Bruno Fernández, ahí está Messi Messi, Messi, Messi Quiero que meta gol Messi No, 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 vamos Biggie Van Dijk No, Biggie Van Dijk, ¿qué hiciste? Buena Alexander Arnold Vamos Alexander Arnold, buena Bruno Fernández Qué buen pase para... No, no, no pudo dominar eso Messi Buena Hallam, 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 Hallam Hallam, Hallam Sí, vamos Marcó primer gol Sí ¿Quién? Majin Bu Erling Brad Hallam Mancara Messi Y Messi da una buena asistencia Se los dije Otro gol Chicos 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 No me lo puedo creer Doblete de Erling Brad Hallam Qué buena asistencia de Messi para Hallam Y chicos Hallam no perdona Ya va a terminar el primer tiempo Tenemos que... Uf Bueno, bueno, bueno No, no, no Fernando Silva Cuidado No, no, no Nos puede empatar Ah, pero nosotros tenemos a Ederson Y terminó Y terminó chicos El primer tiempo Como pueden ver Estamos ganando 2 a 0 Yo creo que clasificamos Yo creo que clasificamos A cuartos de final Vale, 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 vale Casimiro Eh, falta Falta, falta, falta Tarjeta María Sí, tarjeta María para Antonio A ver, a ver Difícil que sea gol De tiro libre Está muy lejos Pero vamos a intentar Uf Casi Yo, Félix ¿Para quién? Para Cristiano Ronaldo Seguro, sí Cristiano Ronaldo Ahí lo tiene Y tranquilo Tenemos a Ederson Bruno Fernández Qué buen pase para Ay, qué buen pase para Kylian Mbappé Y marca No, me lo tapó Tapó a Kylian Mbappé Vamos a hacer cambios chicos Lisandro Martínez va a salir Y va a ingresar Sí, le vamos a dar minutos A Raujo Y también vamos a sacar A Bruno Fernández Tal vez nos puede traicionar Y va a ingresar ahí, sí Frenkie de John A eso se le llama estrategia Kylian Mbappé Qué buen pase para Erling Broad Haaland Y miren este golazo Ay, me lo tapó chicos Me lo tapó Miren Qué buena asistencia De Kylian Mbappé Para Erling Broad Haaland Y miren Quería hacer un buen golazo Pero Me lo tapó Patricio A Raujo A Raujo Tú y A Raujo Tú y A Raujo No me la puedo creer Otra vez Tapa Qué Hay penal Penal chicos Penal Y va a patear Le vamos a dar chance Sí A Messi Que marque su primer gol Con la selección de México Vale, vale, vale Vamos Messi Messi por favor Por favor Messi Metela, metela, metela Metela, metela, metela No me la puedo creer No me la puedo creer Chicos Messi lo falló Y no entra Pero Igualmente Ganamos este partido Como pueden ver 2 a 0 Y con este resultado Clasificamos A cuartos De final Ahora mismo Sabremos con Qué equipo Nos enfrentamos En cuartos De final Vamos chicos Copa Internacional Y no Con Egipto Nos enfrentamos Con la selección De Egipto Y miren España clasificó Argentina Contra Francia Madre mía Este partido Va a estar muy épico Chicos Cuartos De final Y Inglaterra Contra La selección De Bélgica No me la puedo creer Cracks Si o si Tenemos que ganar Porque yo quiero Llegar a la final Ah veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno chicos Vamos de una vez A jugar Cuartos de final Donde nos enfrentamos A Egipto Yo creo que Vamos a clasificar Solamente tiene A Mohamed Salah Yo creo que ganamos Y aparte Ahí también tiene Hay un jugador Que se llama Jalame esto Eres un enfermo Amigo Ahí vemos Ingresando a los jugadores A la cancha Chicos Ahí está La selección De Egipto Arranca el partido Crash Vamos a este Casemiro Se la pasa para Sisu 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 Ahí está Kylian Evapé Eh falta 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 Tarjeta María Si Tarjeta María Para Hamet Yo cancelo Se la pasa para Cristiano Ronaldo Que buen pase Y Uy Chicos Que buen pase Erling Brod Haaland Miren 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 No Erling Brod Haaland Se me queda No lo voy a No lo voy a eliminar No lo voy a vender Chicos Porque Es goleador De mi equipo Que buen pase Para Mohamed Salah Que buen pase Para Mohamed Salah No me lo tapo No me lo tapo Entramos Ay Como no Entraste Kylian Evapé Se quedo ahí Se quedo ahí parado Kylian Evapé Que hiciste mano No Y que mal Saque Que mal saque chicos Y bueno chicos Terminó el primer tiempo Como pueden ver Estamos ganando 1 a 0 Pero No hay que confiarnos Nos puede empatar Y también nos puede remantar Pero no Es que nosotros tenemos A los mejores Casimiro Que buen pase Para Mohamed Salah Ay Ay Kylian Evapé Kylian Evapé Y desde ahí Uff Casi Tranquilo Quiten pero chicos Quiten quiten Buena Casimiro No Buena Cristiano Pero Cristiano ¿Dónde estás pasando? Ahí va a sacar Mohamed Salah Y fácil Para Ederson Fácilingo Para Ederson Chicos No 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 me la puedo creer Frite al arco Con razón No van a veces No van al mundial El año pasado No fue verdad Si si Con razón chicos Pensé que iba a hacer gol Vamos Ahora si El que perdona recibe El que perdona recibe Vamos Mohamed Salah Digo Erlen Brod Me estoy confundiendo 10 minutos más Y termina el partido 10 minutos más Y termina el partido Cracks Que buen pase Para Erlen Brod Halland Y el que no hace Si Recibe cracks Y marca Segundo gol Mohamed Digo Erlen Brod Halland Erlen Brod Halland Chicos Ahí está Mis dos delanteros Mis dos delanteros Estrellas Yo también lo mando A través De Erlen Brod Halland Chicos No que generoso Kylian Mbappé Miren Le pasó ahí Para Erlen Brod Halland Y aquí Remate de Erlen Brod Halland Y bueno chicos Terminó el partido Como pueden ver Clasificamos a semifinal En la Copa del Mundo No, no, no Partidazo de Erlen Brod Halland Como pueden ver Halland es el mejor del partido Chicos Llegó la hora De descubrir Con qué selección Nos enfrentamos En semifinal Y bueno chicos Vamos Entramos a la Copa Internacional Ay no Chicos Nos enfrentamos A la selección De España Nos enfrentamos A la selección De España Joder Hostias Tío No me la puedo creer Y miren El otro partido Inglaterra Versus La selección De Argentina Chicos Habrá partidazos En la semifinal Así que cracks No se pierdan El siguiente capítulo Donde nos enfrentamos A la selección De España Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así Ya saben Reventen ese botón De likes Quiero que comenten Con qué selección Quisieren que Nos enfrentemos En la final Yo creo que muchos dirán Sí Contra mi ex selección La selección De Argentina Pues chicos Vayan a comentar Qué selección Apoyas En esta semifinal De la copa del mundo Y bueno chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De Dreamling Soccer Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!